Hola, buenas tardes, mi nombre es Ivis Aguilar, soy chef ejecutivo de la empresa de banquetes. Me dedico a todo lo que es banquetes en general, bodas, 15 años, graduaciones. Y mi especialidad es el catering, servicio a domicilio, ya sea para cenas, cenas románticas, para una reunión, una fiesta. Mi especialidad también son los bocadillos, se puede llevar a banquetes a diferentes lugares. Y pues bueno, los teléfonos donde me pueden contactar es el 55-2702-6631. Mi página de Facebook es Ivis Chef Aguilar. Y bueno, a comparación de todo lo demás, soy una persona que me dedico a satisfacer las necesidades del cliente y sobre todo complacer sus antojos culinarios.